Hola Rami, hoy te traje una poesía para compartir con vos. Mirá, esta poesía se llama El oso con sueño y es de Liliana Sineto, que es esta señora que está acá. ¿Estás preparado para escucharla? Atención. Esta poesía dice así. Siempre que llega el invierno, con su traje blanco y frío, en su cama de hojas secas, se queda el oso dormido. Pero este año en el bosque, todo el mundo está nervioso. Es que ha llegado el invierno y sigue despierto el oso. Bosteza muerto de sueño y se lo escucha grunir, porque cierra los ojos y al rato los vuelve a abrir. Es insomnio, diagnostica el búho desde una rama. A mí me pasó lo mismo, no duermo hasta la mañana. Entre bostezo y bostezo se le acerca el cocodrilo y le aconseja que tome enseguida un té de tilo. Para que le cante un rato, el sapo llama a la rana, pero ella en vez de arrorró quiere cantar sana sana. La ardilla, muy generosa, le presta su camisón y hasta le ofrecen los pájaros plumas para un almohadón. Que cuente a ovejas mejor, le recomienda el cien pies, pero el oso solamente sabe contar hasta diez. Le preparan leche tibia, lo acuestan de costado, le hacen upitas, lo acunan, pero nada da resultado. Y al final, ya resignados, van a darse por vencidos, cuando tiembla todo el bosque con un enorme ronquido. ¡Uf! Suspiran aliviados y se van sin hacer ruido, en puntas de pie o de pata, al ver al oso dormido. Les gustó, espero que sí, les mando un beso enorme.